Buenas tardazos a ustedes con todo cariños amigos de las cámaras también Presente, presente en esta bonita tarde, tarde de fiesta Compadre, continuamos Vámonos compadre de las semillas, se le enviamos, dice Todos atentos señores Voy a cantarles un nuevo corrido Y un nuevo hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las semillas hermosas, le ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino a barrerá Porque el abismo es un éxito, igual tiene mucho suerte, no será Un día domingo en la norte, conoce una chula saliendo de misa Redenció su sombrero y la chula coqueta, con él se desliza Cuando el bandido se va por la tarde, estando con ella y estando pedida No imaginaba mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido llegaba, cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino a barrerá El abismo estaba tocando, y se han cantilado, y no habían esperado Luego se va por la tarde, y fue de la chula, allá entre la bola Se le acercó con la espalda, y contra el bandido, pasó tu pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola